Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del país donde están. Les saludo desde aquí de El Salvador, les mando un caluroso abrazo, que Dios me los bendiga. Estoy haciendo este video agradeciendo la invitación que me hizo Guanaco USA de Cadena de Ayuda. Para mí será un honor estar en una pequeña fiesta que va a ser para los niños más pobres de El Salvador, de aquí de Susonate. Que Dios me los bendiga y que bueno, que gracias a Dios que ganó los casos de justicia laboral. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos aquí en El Salvador. Que Dios me los bendiga y que tenga muchas, muchas bendiciones de parte de Dios. Y gracias por el apoyo que me está brindando. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en otro video amigos. Suscríbanos.